Continúan las investigaciones en torno al caso de la mujer que fue brutalmente violada por tres sujetos en el interior de un restaurante en el norte de Quito. Carlos Luis Carrillo dialogó con uno de los dueños del establecimiento quien acudió al llamado de emergencia. Lo llamaremos Diego. Él es uno de los dueños del restaurante donde Marta, nombre protegido, fue abusada sexualmente por tres hombres el pasado 13 de enero. Asegura que este hecho lo conmocionó tras saber que uno de sus socios se vio involucrado en el delito. Yo recibí una llamada de una de las personas que había encontrado el hecho en el local. Al ver cómo se encontraba la instalación, ya estar un poco más enterado de lo que sucedió y ver la gravedad del asunto, yo mismo hice la llamada a las autoridades. Los detenidos son Juan Andrés M. y los hermanos John y Dani C., quienes eran amigos de Marta. Según Diego, al ingresar a su local, observó que había varias evidencias de lo sucedido, como máculas de sangre, vidrios rotos y un palo de billar ensangrentado. Le pedí una explicación a la cual lo único que me supo decir es, no sé, evadía el tema, entonces no tuve una respuesta coherente. Los tres agresores habrían grabado el hecho con sus teléfonos celulares, lo que permitió a la policía detener a los sujetos en delito flagrante. En uno de los videos se ve el actuar de las tres personas y cuando ya se procede a tomar las pruebas, en uno de los pantalones de los que supuestamente no había hecho nada, se encuentra el interior de la víctima. El restaurante permanece clausurado. La mujer, por su parte, está bajo vigilancia médica y psicológica durante el tiempo que dura la instrucción fiscal. El restaurante permanece clausurado. El restaurante permanece clausurado.